Una exposición que intenta mostrar lo que significó para muchos de los intelectuales exiliados en Puerto Rico la acogida que les hicieron las autoridades en Puerto Rico. Para ellos fue otra oportunidad, los acogieron con muchísimo cariño, les dieron otra vida, les dieron la oportunidad de seguir creando, pero no solamente influyendo o no solamente ampliando la vida intelectual y cultural de Puerto Rico, sino que siempre mirando a España. La idea de España, la identidad española nunca la perdieron. Ellos ayudaron a seguir completando, a seguir creando, a seguir pensando en España y en los tiempos en los que a ellos les tocó vivir, pues siempre sirvieron de puente entre muchos intelectuales españoles y también en Puerto Rico. Yo creo que es una exposición que sobre todo va a despertar el interés por conocer, por saber más. Estamos de alguna manera trayendo otra vez al presente una página de la historia de España que en algunos casos es muy desconocido. Todo el mundo conocemos quizás más el exilio en México, en Argentina, incluso en Estados Unidos, pero el de Puerto Rico es quizás a lo mejor algo menos conocido.